Finalmente está aquí Animal Crossing New Horizons o Nuevos Horizontes para Nintendo Switch. Me encuentro aquí jugando en el día 1. Espero que todos me puedan acompañar a lo largo de este video para que puedan ver cómo vivo este día 1. Y bueno, estaba pensando también seriamente en hacer un video sobre el review, la reseña, así como hice el video el otro día de Pokémon Mystery Dungeon. Pero siento que necesito jugar más este juego para poderles hacer una reseña bien como debe de ser. Entonces díganme aquí en los comentarios si les gustaría que también lo haga con este nuevo Animal Crossing. De momento, pues como les estaba mencionando, hace unos instantes vamos a estar a lo largo de este primer día en la isla. Lo primero que vamos a hacer es elegir un nombre. Esto ya es algo típico, ¿no? Y nos van a pedir también nuestra fecha de cumpleaños, porque recuerden que aquí se vive día a día. Entonces es muy importante todo este tipo de información. Voy a ponerme Waisosara porque se me ha ido un tanto extraño ponerme Cuartel Nintendo, como se llama este canal. Y mi fecha de nacimiento, pues es 22 de junio. Aquí tenemos a Tendo y Nendo. Es como Nintendo, ¿saben? Pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Y qué les parece entonces si vamos a pasar a arreglarnos un poquito a la personalización de los personajes? Se puede cambiar más adelante para que no se preocupen con respecto a esto. Tenemos, por ejemplo, el tono de piel, pueden poner su tono de piel o simplemente pueden inventar algún personaje. El tipo de corte, el tipo de ojos o más bien la forma de los ojos, la forma de la boca, de la nariz. Y por supuesto también tenemos algunas otras opciones como mejillas, etc. Voy a tratar de que mi personaje se parezca a mí. Digo, igual con las opciones que nos dan, aunque sí son bastantes, muchas más que en otras ocasiones, pues siento que no va a haber manera de que se parezcan al 100%, pero al menos que se parezca un poquito a mí. Ahora, a continuación, lo que vamos a estar haciendo es elegir el tipo de isla, elegir la localización con base en nuestro lugar, en la vida real. Que de hecho también nos van a recomendar alguna localización. Y pues aquí aprovecho también para decirles que voy a estar subiendo más contenido ahorita de Animal Crossing. Justo hoy lo acabo de comprar, entonces me encuentro contenta porque tenía siglos que no jugaba un Animal Crossing. La verdad es que puedo incluso decir que ya se me olvidó mucho de lo básico, entonces es como empezar otra vez. Y es por eso que me encuentro tan contenta. Sobre todo también para traérselos, para que ustedes vayan conmigo y estén viviendo todo lo que va a pasar día con día en la isla. Lo cual creo que va a ser muy padre. Entonces, si no están suscritos aquí al canal de Nintendo, suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan los videos, ¿ok? Voy a aprovechar ahorita también para hablar un poquito más. Porque en el momento que ya estemos en la isla, pues seguramente va a haber cosas más interesantes que comentar. Que ustedes nada más escucharme a mí. Entonces, pues bueno, vamos a pasar directo a la isla. Nos van a poner, me parece, un pequeño video como de introducción ahorita. Y es como una especie de agradecimiento, ¿no? Como de decir gracias por elegirnos, gracias por jugar Animal Crossing. Es el video de bienvenida. Entonces, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Oigan, ¿qué tal estuvo eso? ¿Te dan ganas en todo momento de que ya comience tu vida aquí en esta isla desierta, en esta isla alejada de todos los problemas? Ok, excelente. Pues aquí estamos entonces en la isla que seleccioné. Estamos con otros dos personajes y con Tendo que nos está diciendo que hemos llegado finalmente. ¿Listos para explorar? Claro que sí. No, ¿tenemos que ir a una sesión de orientación a la plaza? Ok, pues vamos a seguirlos. Tenemos aquí un poquito también de la introducción de todo. Es como decirte, te mueves con él. ¿Quién no va a saber cómo moverse? Pero bueno, ahí lo tenemos, una mini introducción. Y ahí está Tom Nock. ¡Uh, genial! Vamos a hablar entonces con él, supongo. ¿Están pasando lista? ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¿Estamos listos para empezar? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Pues sí, esto, como les había mencionado, es eso, ¿no? La introducción es un poquito de qué tenemos que hacer, supongo. La explicación de por qué estamos ahí. Nos van a dar una tienda de campaña. Y vamos a ubicarla. Genial, ok. Bueno, me parece excelente. Vamos a hablar con Nendo. Entonces, ¿qué les parece si seleccionamos un lugar que esté un poquito cerca del agua? Pero tampoco no demasiado cerca. Algo así como que tengamos buena vista. Siempre he soñado en la vida real como con vivir en un lugar así de ese tipo. Entonces, aquí vamos a hacerlo realidad. Me parece que este es un buen lugar. Está cerca, cerca del mar, cerca de Zip. Zip. Tenemos aquí la arena, todo. Entonces, me parece que este es un excelente lugar. Además de que no se ve tan pequeño. Podemos hacer que crezca luego. ¡Oh! Genial. Continuar. Sí, sí, sí. Perfecto. Me parece una muy, muy buena zona. Y el color no me desagrada. ¡Excelente! Armé mi tienda de campaña y ahora empieza mi nueva vida en Animal Crossing. ¡Genial! Oigan, pues ahora que ya tenemos aquí esto, ¿Qué les parece si vamos nuevamente a la plaza? Ya ven que nos habían dicho que fuéramos a la plaza. Entonces, vamos de una vez. Entonces, nos están pidiendo que ayudemos a los otros dos. Que van a ser nuestros compañeros de isla. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos allá con ellos. ¡Gracias! También está muy emocionada Aida. Pues bueno, se ve que está muy emocionada con su nuevo hogar que esté en este lugar. Entonces, vamos a decirle que sí, que está perfecto. Ok, entonces, vamos a ver qué tal se ve. Oigan, está más grande, ¿no? Digo, está bien. Perfecto. Quedó excelente. De nada, de nada. Se llama Ráfaga, el otro. Vamos a ayudarlo. Por ahí lo habíamos visto. Está más cerca de donde vivimos. Ahí está Ráfaga. Un gusto también. Un gusto en conocerte, Ráfaga. Ok. Al parecer, se ejercita mucho. Tiene una rutina diaria de cardio. Entonces, vamos a buscarle mejor un lugar. Vamos a ayudarlo. Porque en esta zona, aunque sí se ve que los árboles se mueven bastante. ¿Qué les parece si vamos mejor a buscarle un lugar? En otro lado. ¿Les late eso? Venga, vamos a buscarle otro lugar. Se va para allá también. O sea, él se va a descansar a la plaza mientras yo le busco un lugar. Que también aquí es un buen lugar. Al parecer, se ve grande. Se ve como que hay mucho viento. Este es el lugar perfecto para Ráfaga. Y aquí quedó. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Esa es la tienda de Ráfaga. Ya quedó lista. Todo el mundo está instalado. Y entonces, vámonos todos juntos a la plaza. Ya estamos, efectivamente. Encontramos tres lugares súper increíbles. A ver, ¿cuáles son esos temas? ¿Cómo organizar una fiesta? ¿La haremos aquí? Bueno, ok, ok. Vamos, entonces. Supongo que aquí me va a pedir ayuda, ¿no? Algo así. Ah, sí. Tengo que recoger leña. Oh, ¿por qué querrán hablar conmigo, Tom Nock? Vamos a ver. Ahora que veo la camisa, así como de hojitas, ¿ok? Ahora entiendo por qué muchos accesorios que salieron para Animal Crossing New Horizons son precisamente con esos colores, ese logo, todo, ¿no? Se me hace muy padre. Y todo lo que salió, incluyendo el Nintendo Switch, la edición, Animal Crossing, de verdad que no saben cuánto lo anhelo, amigos. Está increíble, pero es demasiado caro, o sea que de momento voy a tener que conformarme con mi Nintendo Switch Neon. No es que esté mal, o sea, está en perfecto estado, simplemente que el de Animal Crossing es mil veces más genial. Me encantó, sobre todo los colores, ¿saben? Pues bueno, aquí me encuentro, entonces vamos a juntar esas ramas y voy a aprovechar también para juntar unos duraznos. Hace rato intenté juntarlos, pero creo que no estaba haciéndolo bien, entonces junté las ramas y me voy a llevar también unos cuantos duraznos para ver si son de ayuda. Yo creo que van a servir, van a ser útiles, ¿ok? Entonces me voy a llevar los duraznos, me voy a llevar las ramas y vamos a ver cuántos tengo en un momento más. Juntar un poco más, ¿ok? Una piedra también. Ya vieron allá los dos, a Aida y a Ráfaga, están limpiando, están acomodando todo, están ayudando también para que la fiesta sea en grande, amigos, ¿ok? Nada de fiestas pequeñas, vamos a hacerlo en grande porque tenemos que celebrar el lanzamiento de este juego. Y ya, yo creo que ya, vamos a hablar con Tom Nook, ya tengo todo lo necesario, yo me imagino que no va a haber problema. Efectivamente, así es, soy muy eficiente. Realmente, no, realmente tomé lo más que podía de ramas, no sabía que iba a tener de más, pero bueno, igual van a servir. Sí está hablando de los duraznos, de hecho ya los tengo, no sabía de esto. Quiero que sepan, amigos, que no he visto ningún video de Animal Crossing, entonces no sabía que me iba a pedir exactamente la cantidad de duraznos que yo recogí, o sea, fue meramente suerte. Y pues bueno, tenemos todo, empecemos la fiesta. Aquí va, va a encender la fogata. ¡Yay! Bravo, bravo. Bravo. Oigan, pues, en cuestión del nombre, ¿qué les parece si le ponemos como se llama el canal? Cuartel Nintendo. Me parece que puede ser un excelente nombre, sobre todo para que lleve ese sello del canal, ¿no? Mientras estamos también subiendo esta serie de videos. Así que vamos a ponerle Cuartel Nintendo. ¿Qué rayos con los nombres que eligieron los demás? No es por ser mala onda, pero no, no, no le queda ninguno. A ver, van a empezar por el... Cuartel Nintendo. Cuartel N, ¿por qué no ocupo todo? No, no me permitió poner más. ¡Yay! Si todo el mundo está de acuerdo, vamos a quedarnos con Cuartel Nintendo. Me parece perfecto. Cuartel N. ¡Gracias! Bueno, pues, todo indica que voy a ser portavoz vecinal del Cuartel N. Y... Algunas palabras. Ok. Sí, terminamos entonces el primer día. No sin antes brindar un poquito con el jugo de durazno. ¡Ay, se me antojó! Salud, salud para todos. Salud para todos. Para todos ustedes también. Brindo por... Salud para todos ustedes que están viendo este video, este día uno. Muchas gracias por haberme acompañado. Díganme si quieren que siga con esta serie. Lo más probable es que siga subiendo videos todos los días de Animal Crossing. Y pues nuevamente decirles que si les gustó, se suscriban, activen la campana, compartan este canal con los demás. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!